¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ...recompensa. Demasiado tarde, señor. Por lo visto el juicio ha durado muy poco. ¿Qué juicio? A ese cerdo de yeble gusta actuar legalmente, como suele decirse. Cinco condenas en un mes. Eso no son hombres, señor. Son solo carroñas, verdaderas carroñas. Venga a mi taberna, señor. Le invito a un trago. ¡Venga! Tengo guardado un whisky estupendo. Venga, señor. Ya vea qué whisky. Lola, ¿a dónde ibas? ¿No me has oído? ¿A dónde quiero? Yo os mato a ti y ayer. Buenos días, señor. Tarde o temprano la mato. Yo también necesito un whisky. Yo la mato. Juro que la mato. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cuántas veces tengo que decirte que debes quedarte en tu habitación? Lola me dijo que bajara. Lola, ¿eh? Seguro, pero aquí quien manda soy yo. Y no quiero que bajes. Mañana volverás a Puebla. Así acabaremos con esta historia. ¿Pero qué demonios estás haciendo? Estoy sirviendo un whisky para ti y otro para el forastero. Y no vuelvas a bajar sin mi permiso. Vamos, ¿a qué esperas? Y ahora a beber, señor. Lo necesitamos. Venga, anímese, señor. ¿Eh? Beba. Beba. Eh, todavía no me ha dicho cómo se llama. ¿Es usted un cazarrecompensas? Puede ser. Ese Carranza será mejor que le mate usted por eso de la recompensa. Siempre será mejor que morir colgado con una cuerda al cuello. La muerte es siempre la muerte, amigo. Ah, no, no. Es distinta. He oído decir que cuando uno se muere, el alma le sale por la boca. ¿Y si a uno le ahorcan? No te preocupes. El alma sale lo mismo. Puedes estar seguro. Tal vez, pero ¿por qué parte? Eh, fraile. Vete a charar un rato con ese que va a morir. Date prisa. No le haga caso, padre Mauro. No vaya. Si usted envía a ese bandido al paraíso, es capaz de robarle las llaves al mismo San Pedro. El Señor dijo, no he venido a ver a los justos, sino a salvar a los pecadores. Un momento, padre. ¿Qué quieres, hijo? Hacer que sea. No conozco bien el Evangelio, pero sé que el Señor era generoso. Y no digo solo eso. Dijo también otras cosas. Esperad. Vamos a hacer las cosas bien. Eh, mirad quién llega. Padre nuestro que estás en usted. Coge esta vela, hermano, y enciéndela para que el Señor tenga piedad. Los auxilios religiosos para un viejo pecador. Así te mueras. Tú vas a morir, Carranza. Por favor, enciéndela. Paz y sosiego. Ánimo, hermano. Arrepiéntete de tus pecados. Eh, cuidado. El que va a ser colgado es ese. Muévete. Date prisa. Eh, Doug, ven aquí. En nombre del Padre, del Hijo... Y del Espíritu Santo. Valor, hijo. Confiesa tus pecados. ¿Pero qué dices? Sería demasiado largo, padre. El amigo Jeff está impaciente. Quizá el Señor no haya perdido todavía tu alma, hijo. Debes tener mucha fe. Déjame en paz, padre. Si en lugar de la fe tuviese un revólver... Jeff, estoy un poco preocupada. Di al fraile que se dé prisa. Tranquilo, Jeff. Paco ha entrado en el salón con un vaquero. ¿Y qué tiene eso de raro? Vamos a ver. No tienes por qué preocuparte. Tienes razón. De pronto había pensado que... Paco pagando un pistolero para que me mate. ¿Te parece eso posible? Ahí viene tu marido. Anda, vete, vete. Ahora reza al Señor y verás como Él te salvará. ¿Con la espada del arcángel Gabriel? Los caminos de la providencia son infinitos, hijo. Ya te lo he dicho. Debes tener fe. Claro que sí, padre. Tengo mucha fe. ¿Qué es ese zumbido? ¿Qué? Parece tocino friéndose. No digas tonterías. Es el silbido de una serpiente. Nada de serpientes. Es como tocino frito. Yo os diré lo que es. Es una mecha que arde. Sí. A mí también me parece que es una mecha. Tienes razón. Una mecha. ¿Una mecha? ¡Una mecha! ¡Aaah! 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 ¡Que no se escape! ¡Coger a Carranza! ¡Peseguirle que no escape! ¡Invéciles por allí! ¡Por allí! ¡Quiero a este fraile traerle aquí! ¡Se fue por allí! ¿Dónde ha ido? Bueno, vino de allí. ¡Vamos, pez! ¡Busca! ¡Que no se escape! ¡Rápido! ¿Qué estáis haciendo? ¿Cazando moscas? ¡Buscadle! ¡Mirad en todas las casas! ¡Hay que evitar que salga del poblado! ¡Bien! ¡He visto ir por ese lado! ¡Vamos, espabilar, hijos de perra! ¡Vamos, espabilar! ¡Dak! ¡Que rodee en el pueblo! ¡Ey, jefe! ¡Tú ve hacia el corral! ¡Vosotros entrad en esas casas! ¡Tú, John! ¡Quédate allá abajo! ¡Vamos, rápido! ¡¿Qué hacen esos imbéciles?! ¡Que se queden dos hombres, uno ahí y otro allá! ¡Vamos, moveos! ¡Bastardos! ¡Vamos, deprisa! ¡Jep! ¡Carranza se ha largado! ¡Malditos imbéciles! ¡Quiero al fraile! ¡No he visto ir por allí abajo! ¡No, ha ido por el otro lado! ¡No esperáis tiempo! ¡Buscadle! ¡Allí está! ¡Le hemos liquidado! ¡Pero si es Tom! ¡Es Tom! ¡No es el fraile! ¡Malditos imbéciles! ¡Los frailes aquí son peligrosos! ¡No está! ¡Pero es posible que un solo hombre os tome el pelo, botarates! ¡Pero... ¡Le quiero vivo o muerto! ¡Vivo o muerto! ¡Entendido! ¡Seguid buscando, maldita sea! ¡Debe de estar en el pajar! ¡No! ¡Estará la iglesia! ¡Blain! ¡Ven conmigo! ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Amigo! ¡Puedes decirme dónde está el salón! ¡Vamos, buscad por allá! ¡Cuidado! ¡Es dinamica! ¡Corre! ¡Corre! ¡ Nieto! ¡Siné! ¡Es un truco, imbéciles! ¿Dónde estáis, cobardes? ¡Venid aquí! ¡Pedazo de muras! ¡Ese se está burlando de nosotros! ¡No veis que es un truco! ¡No veis que es un truco! ¡Vamos! ¡Vamos! Lola, ¡cómo era ese tipo que estaba con Paco! ¡Aún no lo habéis encontrado! No, por cierto, creo que tenías razón. ¡Los Campana! ¡Está en la iglesia! ¡Vamos, vamos! ¡Va está en la iglesia! ¿Cómo tengo que decírtelo? ¡Zorra! ¡Pedazo de idiota! ¡Auxilio! ¡Auxilio, Jeff! ¡Pájaros, Jeff! ¡Ya no puedo más! ¡Imbéciles! ¿Para qué creéis que os pago? ¿Para que os dejéis colgar como papagayos? ¡Debería dejaros reventar aquí! ¡Jeff! ¡No te vayas! ¡Suéltalo! ¡Sí, Dios mío! ¡Eh! ¡Venid! ¡Qué calor, eh! ¿Me has traído la silla de montaña? Muy bien. Déjala allí. ¡Sam! ¡Sam, mátale! ¡Es el fraile! ¿Qué dice ese loco? ¡Sam, mátale! ¡Mátale! Creo que están muy incómodos. ¿Incómodos? ¿Quién está incómodo? ¿No lo ves? Esos amigos tuyos que están en la red. ¡Pues mátalos! Primero enseñaré el caballo. ¿Pero tú quién eres? No te he visto nunca. ¿Podrías decirme dónde está el salón? No. ¡Sam! ¡Sam! Estos están disparando. ¿Contra quién van? Ya no disparan. ¿Pero qué haces? ¿Te vas? Sí, voy a buscar el salón. ¿Y yo? ¡Vamos, hermano! ¡Por allí va! ¡Vamos, rápido! ¡A caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si no lo cazáis, os mato! ¡Te quiero vivo o muerto! ¡Vamos, bastardos! ¡Encillad los caballos! ¡Rápido! ¿A qué esperáis? ¡Rápido! ¡Coged la silla! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Quieres? La bazofia de siempre. Dame un poco para el jefe. Aquí tienes. Carranza, despierta. El sol ya está muy alto. ¿Quieres un poco de café? ¡Ah, sí! Vamos, chicos. Hay que ensillar los caballos. Pero, pero... ¿A esto le llamas tu café? Sirve para calentar el estómago, ¿no? Para calentar es mejor la tequila. Pásame una botella. Y preparaos, porque nos tenemos que ir. Esto es mejor que el café. Ese cerdo de Jeff estará buscándonos por todas partes. Madre de Dios. Vaya, ¿eres tú de verdad? Ni siquiera he podido darte las gracias por el favor que me has hecho. Gracias, amigo. Eh, compañeros. Aquí está el hombre que me salvó la vida. Hasta me dio la absolución. Y ahora, fraile, ¿qué has hecho con tus hábitos? Los colgué de un clavo para venir a buscarte. ¿A mí? ¿Por qué? Por diez mil razones, Carranza. Echa un trago conmigo, amigo. Qué gracia, diez mil razones. Bueno. Comprendo que la recompensa despierta tu ambición. Pero para cobrarla, primero tendrás que matarme. ¿No crees? Ten cuidado, es peligroso jugar con fuego. El fuego me divierte. ¿Qué pasa, Carranza? ¿No te encuentras bien? La verdad, yo en tu lugar no dispararía sobre un hombre desarmado. No está bien. Claro. ¿Sabes quién soy yo? Soy Diango. ¿Tú? ¿Eres Diango? Entonces, no es por la recompensa. Llevo más de un año buscándote. Tú eres el único del cual se sabe con seguridad que formabas parte de la banda del trébol. Sí, fueron ellos los que entraron en mi casa para robar y asesinaron a mi mujer. Un momento, espera. No tengo prisa. Yo no estaba. Aquella noche yo no estaba con ellos. Te lo juro por la Virgen. Tú crees en la Virgen de Guadalupe, ¿no? ¿Por qué estás nervioso? Ya sé que no tienes nada que ver con mi historia. ¿Lo sabes? Sí, lo sé. A mi mujer la asesinaron el 18 de febrero. Por suerte para ti. Aquí tengo el recorte de un periódico en el que dice que tú te habías escapado de la cárcel de Dursa el día 20. Dos días después. Déjamelo ver. Es cierto. Entonces, ¿qué quieres? El nombre de aquellos tres. ¿Y dónde puedo encontrarlos? En el infierno, quizá. ¿Cómo quieres que lo sepa? Después de escaparme no he vuelto a verles. Pero al menos podrás decirme sus nombres. Bueno. Quiero ser sincero contigo. Me cae simpático. Con uno de ellos, con Gómez, he hecho algunos negocios. ¿Qué clase de negocios? ¿Asesinatos, atracos? ¿O estupros? Qué gracioso. No, no. Negocios limpios. Contrabando de armas. Ese Gómez está dispuesto a soltarme 40.000 dólares por 50 Winchester. ¿Pero cómo puedo conseguirlo si ese hijo de puta de Jeff me lo ha quitado todo? No me interesan tus negocios. Solo Gómez. Pero no comprendes. Las armas son el único medio para llegar a Gómez. Él es el capitán de los gubernamentales en México y que... Y compra los rifles de repetición para el gobierno. No. No, no, no. Vuelve a vendérselos a los revolucionarios. ¿Cuánto se necesita para montar ese negocio? Diez de los grandes. Bien. Los conseguiré. ¿Cómo? Cobrando tu recompensa. Vamos, levántate, sanguijuela. Corinto, corludo. Vamos. Camina. Me las pagarás por masqueroso. Serif, un regalo para usted. Ocho, nueve, diez mil. Un buen puñado de amigo. No se lamentes, Serif. Paga el tío Sam. Gringo maldito. No llegarás a disfrutar todos esos dólares. ¿Qué te apuestas? Me juego el cuello, amigo. El cuello ya te lo jugaste. ¿Crees que el juez se limitará a regañarte por los dos guardias de prisiones que mataste cuando escapaste de la cárcel de Tulsa? Adiós. ¿Sherif? Venga, todos manos arriba. No os mováis o añado más muertes a mi lista. ¡Vamos! Recuerda, Serif, que doblen mi recompensa. Te metería con mucho gusto una bala en el estómago, Diango, pero haría demasiado ruido y los curiosos no me gustan. Y ahora, Serif, cuenta hasta cien antes de asomar la nariz. Hasta cien. Es el consejo de un amigo. Quieto, Serif. Esto es asunto mío. ¿Le ha matado? ¿Vivo o muerto? No era eso. No era eso. Tiene una vencedora. ¡Viva! Gracias. Tú, despierta. ¿Qué pasa? Es hora de largarse. ¿Aún te duele, Blandenga? Escúchame bien, hijo de perra. ¿Por qué tenías que sacudirme un puñedazo? Un poco de realismo. La gente nos estaba mirando. ¿Y la patada en el culo? Eso ha sido el toque de la pista. Escucha, Carranza, ese tipo de los rifles... ¿Quién? ¿Thompson? Sí, ¿le conoces bien? Podemos fiar. Desde luego. Hoy tiene un montón de dólares, pero hace tiempo hemos hecho muchos kilómetros juntos haciendo tragar polvo a los series que nos perseguían. Vámonos. Sí, pero antes descarga los sacos. ¿Quién, yo? Tú eres el brazo. Y yo la mente. Además, somos socios, ¿no? Yo el brazo y él la mente. Menuda sociedad. Los demás, quizá. Pero yo soy un idealista. El amigo Carranza puede decirlo. Seguro, seguro. Muy bien. Respecto a nuestro asunto, estamos de acuerdo. Vender armas es un negocio como otro. Quizás algo más rentable. Y además, ya estaba cansado de emboscadas. En la vida hay demasiadas cosas bonitas. El dinero, el whisky, las mujeres. ¿Qué te parece, Conchita? El hígado. Podéis quedaros aquí cuanto queráis. La comida es muy buena. Y los rifles también. Pero, desgraciadamente, tenemos que marcharnos. Qué lástima. ¿Habéis cargado ya las cajas? Los hombres están trabajando. Sí. Sí. Enseguida podréis iros. De todas formas, dentro de un mes me llegarán más armas y un cargamento lo reservaré para vosotros. Me mandarán unas pistolas estupendas, pero ya está bien de hablarte, negocios. Yo siento debilidad por las mujeres. En San Luis, una pitonisa me ha predicho que una mujer será la causa de mi ruina. Figúrate. O una mujer. Qué estupidez, ¿no? Señor Thompson, los hombres están listos. Todas las cajas han sido cargadas en el carro. Ya podéis iros. Buen viaje, amigo. Vuelve pronto, Carranza. Puedes estar seguro. Tú, acompáñales al carro. Entonces, os espero dentro de un mes. Adiós. ¡Eh, Thompson! Cuando volvamos, ten preparadas un par de bonitas chavalas. Cuenta con ellas, Carranza. ¡Bravo! Espera. ¡Sí, no es Carranza! Un excelente amigo ese, Thompson. ¿Por dónde se sale de esta mierda? Debe haber una salida en alguna parte. ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¿Por qué no sales de ahí, cabrón? ¡Llemonos de aquí! Carranza, separémonos. ¿Pero por qué? ¡Mándale! ¡Llemonos de aquí, cabrón, 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 cabrón! ¡Llemonos de aquí, cabrón, cabrón, cabrón! ¡Llemonos de aquí! ¡ carefulemente! ¡Llemonos de aquí, cabrón, cabrón! ¡Lleоме! ¡Llemonos de aquí, cabrón! Soy el Arcángel Gabriel. Ya veo. Vamos por Thompson. Estupendo. Así recuperaremos también nuestros dólares. No me interesan los dólares. Tengo que alcanzar a Gómez. Él es quien me interesa. No has debido tirarle al caballo, sino al jinete. Te lo he dejado a propósito, amigo. Thompson es uno de los tres que vas buscando. Estaban aquí. ¿Por qué quieres matarme? Por unos cuantos rifles. Déjame vivir, Diango. No te arrepentirás. Serás mi socio. Puedo hacerte rico. Mucho más rico de lo que puedas imaginarte. No me mates. Vamos a fumar. Toma. Era mi mujer. Y tengo que matarte, Thompson. Carranza, él te ha traído aquí. ¿Por qué has disparado? Iba a coger la pistola. Ha podido matarte. Te he salvado la vida. Debí matarle yo. ¿Y tú le has matado? Yo le he dado el tiro de gracia. Y ahora vamos a coger el carro con las armas y la reguémonos. Vamos. ¡Eh, Thompson! ¡Thompson! ¡Mirad si está Thompson por ahí! ¡Jep! ¡El canalla de Jeff! Esto es una carnicería. Hay muertos por todas partes. Da que estamos metidos en un buen lío sin las armas. ¿Quién habrá sido? ¡Eh, Jeff! ¡Ve aquí! ¡Es Thompson! ¿Quién habrá podido matarle? ¡Eh, Jeff! ¡Aquí están las armas! ¡Hay un carro lleno! ¿Cómo? ¡Voy enseguida! ¡Ah! ¡Mira! ¡Estupendo! Justo lo que necesitábamos. Y además, gratis. ¿Comprendes? ¡Da gratis! ¡Qué suerte! ¡Vamos, chicos! ¡Preparad el carro! El señor Ibañez y sus revolucionarios pagarán una bonita cantidad de dólares por estas armas. ¡Desde luego! ¡Daos prisa! ¡Larguémonos de aquí! ¡Espa mira! Y pensar que ese cerdo de Jeff iba a ahorcarme porque le había soplado los rifles. Y ahora, me roba un carro de armas y yo quieto. ¡No! ¡Tú! ¡Mira esas cajas! ¿Y vosotros? ¿Qué hacéis? ¿Y bien? ¡Vajías! ¡Ponta a caballo! ¿Habéis acabado? ¿Tú no dices nada? ¡Calla! Y yo quieto. ¡Pido! ¡Duck! ¡Duck! ¡Que se den prisa los hombres! ¡Adelante! ¿Entonces qué? ¿Hacemos algo, no? ¡Vamos a fumar! ¡Ah! ¡Oh, menuda esponja! ¡Ah! ¿Estás solo, pobrecito? Por mí, cuando tú quieras, socio. ¡Vamos allá! Usted, señor, madre de Dios bendito Hola, Paco Hola, Carranza Señor, señor, no sabe usted lo que me ha pasado Mi vida está destrozada Lola se ha fugado con Jeff Eso es asunto tuyo, ¿dónde está escondido? Jeff no está escondido A estas horas estará durmiendo tranquilamente en los brazos de Lola Señor, si yo tuviese valor para matar Jeff y los suyos llegaron ayer con un carro, ¿verdad? Sí, así es ¿Sabes dónde está? Claro que sí, venga Venga, venga, no hay nadie, venga Le enseñaré dónde lo tienen A ese Jeff lo voy a triturar con mis manos Llegó la hora de la venganza de Paco Sigamos Desde aquí se ve bien El carro está en el pajar Ahí dentro está Jeff con Lola Y allí están sus hombres Tú les vas a llevar café ¿Como café? Pero, señor, se llevan a mi mujer y encima les llevo café Hay que ser astutos Conmigo contento ¿Qué es lo que tramas? Será mejor que nos dediquemos a las armas Después, socio, después Le haremos una visita a Jeff Eh, amigos, mirad quién ha venido a vernos ¡Paco! ¿Qué tal está tu mujer? Eh, te pesa la cabeza, ¿no? Eh, Paco, no le llevas café a todos Una mujer es mejor perderla que encontrarla Trae para acá, Paco, no te enfades Sí, me déjale daré un repaso a tu mujer Paciencia, amigo Estarán dándose un beso Aquí falta azúcar No me queda En cambio, Jeff dice que tu mujer es muy dulce Yo intento ser vuestro amigo Yo prefiero ser amigo de tu mujer ¡Déjalo, Jeff! ¡Vaya bocado! Donde quiera que vaya, encuentra una Nosotros, en cambio, café amargo ¿Te parece justo? ¿Cómo hiciste para encontrar a una mujer tan guapa? Yo les gustó a las mujeres ¿Quién te dijo que trajeras el café? Se me ocurrió a mí solito En el fondo os quiero Claro Dame un poco Anda, hecha, amigo Aquí tienes Esto sí que os tendrá bien despiertos ¿Y nosotros? Tranquilos, hay para todos Voy a ver qué está pasando allí fuera Vigila, Paco Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Rebel, rebel! Os he traído un garrafón esterito Cuando uno se queda soltero Tiene que festejarlo ¿Verdad? ¡Eh, Paco! Así hay que tomar Este lo sabe muy bien ¿A que sí? Lo muy bien lo sabe Los cuernos pican solo los primeros días ¿No es así, Paco? ¡Eh, chicos! Esto no me gusta Ahí fuera está pasando algo Vamos ¡Qué tío! ¡Jes! 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 ¡Garranza, a su oído! ¿De qué te ríes, idiota? ¡Nuestro jefe! ¡Vamos! ¡Jes! 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 ¡Féntate o nos caeremos los dos! ¡Jarranza! ¡Esta me las pagarás! ¡Jarranza! ¡Rápido, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malditos! ¡Os hallaré las entrañas por la boca! ¡Jarranza! ¡Ven de una vez! ¡Jarranza! ¡Jarranza! ¡Esta me las pagarás! ¡No! ¿Dónde más idiota? ¡Por aquí! ¡No! 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 ¡Aquí os arrancaré el corazón! ¿Eh, muchachos? ¡Por aquí! ¿Pero dónde vas? ¡Os muero que me las pagaréis! ¡Para, Doc! ¡Para, Doc! ¡Que no se escapen! ¿Qué? ¿Qué? No hay nada. ¡Ah! ¿Todavía de pie, señor? ¿No está cansado? ¿Cómo está, Carranza? Bien. Gracias a Dios, la herida es superficial. Está durmiendo. Le he puesto unas vendas. Estupendo. Has hecho bien. Pero no te preocupes, ese es duro de pelar. Cuando sea de día, saltará de la cama como un grillo. Vete a acostar. Estás muy cansado. Yo me quedaré aquí. Quiero decir que la herida quizás sea más grave de lo que parece. Puede ser peligroso. ¿Por qué nos quedáis tan solo un par de días más? Mañana lo pensaremos. Eres muy amable. Gracias. Amigo. Esa muchacha está loca por ti. ¿A qué esperas para meterte dentro de sus sábanas? No estabas durmiendo, ¿eh? Hace calor. ¿No quieres que duerma? Escucha una cosa, Carranza. Lo de Gómez es un asunto personal. Y no es justo que corra riesgos por mí. Es mejor que acuda solo a la cinta. ¿No te parece? Claro. ¿Y los dólares? ¿Es que tienes miedo a que me largue con el dinero? Sí. No. Yo tengo mucha confianza en ti. Verás, tú no conoces el territorio como lo conozco yo, modestamente. Lo conozco. ¿Ah, sí? Pero yo quiero ir contigo. Siempre contigo. A tu salud, socio. Está bien. De verdad me alegra que esté con nosotros, señor. Gracias. ¿Qué lección le ha dado usted a ese Jeff? Pero le juro que si llega a caer en mis manos, le hubiese matado. Bueno, ¿por qué va con ese Carranza? Es un mal bicho. Su acuerdo con Jeff, me temo que aparte de lo de las armas, puede que haya algo más. Sí, lo hay, lo hay. Entonces, ¿es verdad? ¿Hay algo podrido? No, ya decía yo. Hay algo sucio entre ellos, ¿sí? ¡Sí! ¡Ahí hay bandidos! Déjame ver. Será mejor que no asomes las barbas. ya está, para allá. Ven. ¿Qué esperas para correr en su ayuda? Es tu amigo, ¿no? Claro que sí, pequeña, claro que sí. Pero yo no estoy enamorado de él. ¿Enamorado de él? Además, ya no dispara. Quizá le hayan matado. Las manos arriba, las manos arriba. Vamos, sal de ahí, ven aquí. Date la vuelta. ¡Eh, chicos! ¡Venid! ¡Le he cogido! No intentes nada. Tú, camina. ¡No, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Siguen disparando! ¡Quieta! No es cosa de niños. ¡Potrita salvaje! ¡Déjame salir! ¡Te he dicho que quieta! ¡John, hecha un vistazo ahí! ¿Aún está el carro? Del carro nos ocuparemos luego. Vamos a coger a Carranza y a su amigo. ¡Jeff! ¡El carro está aquí! ¡Carranza y su amigo no pueden estar lejos! ¡A ti ya te han procesado! Pero ahora no puedo colgarte como un cerdo Porque quiero esos Winchester Y tú me llevarás junto a tu amigo Paco, viejo amigo ¿Por qué no te has quedado limpiando los vasos? Yo no te he echado del salón Y allí estabas muy bien Lola ha querido venir a vivir conmigo Y tú en venganza has llamado a un pistolero Ahora por desgracia tengo que condenarte A muerte naturalmente Oh no, no voy a condenarte a morir Te condeno a defenderte Es mi mejor manera de salvar el honor Y así aprenderás que para matarme No es suficiente un pistolero Toma No sé disparar Pues mejor Así aprenderás Jeff, no he disparado nunca Pues aprende Mira, es muy sencillo Mira, te daré una pequeña ventaja ¿Está de acuerdo? Va, escoges el revólver y dispara No sé disparar Dispara No sé disparar Dispara No sé disparar Qué porfugos He dicho que disparars ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Desmonten! ¡Desmonten! ¡Qué calor! ¡Estoy reventado! Sargento, este caballo ha perdido una herradura. No debiste beber a los caballos. ¡Eh! ¡Mira esa silla! ¡Buenos días, señor! ¿El Capitán Gómez? A decir verdad esperaba encontrar a otra persona aquí. A mi amigo Carranza. ¿Cómo le diría? Le han retenido en otro lugar unos compromisos inaplazables. Pero la mercancía está a su disposición. Muy bien. Primero los 40.000 dólares. Quiero comprobarlo. Primero el dinero, Capitán. Bien. Pero sepa que mi deber es comprobar primero el cargamento. Aunque tratándose de Carranza, me fiaré. Aquí está, para usted. ¿Una orden de pago? ¿Y qué hago yo con esto? Será dinero en efectivo en cuanto lo presente en la comandancia de Distrito de Veracruz. Este cargamento está destinado al ejército, ya lo sabe. La verdad, yo hubiese preferido los dólares. Órdenes superiores. ¿Un cigarrillo? Por favor. La ha reconocido, ¿verdad, Capitán? Lo siento. No la he visto nunca. Además, la fumo. ¡Han disparado! ¡Cuidado! ¡Escondeos detrás de las rocas! ¡Vamos! 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 ¡Apapá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llevemos! ¡Suscríbete al carro! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Por fin nos vemos las caras! Toma. Eres muy valiente, amigo. Has acabado con el ejército de Díaz. Si estás aquí por las armas, llévatelas. Muy bien, las cogeré. Gracias. Las cogeré. ¿Y los 40.000 dólares? Es solo una orden de pago. ¿Y qué quieres que haga yo con una orden de pago? ¡Dag! Sí, jefe. Anda, vete a buscar en las botas de ese tal Gómez. Ponedle en la pared con el otro. Hola, socio. Hola, calamidad. Voy a probar estos Winchester sobre vosotros. Es capaz de hacer lo que dice. Jeff, ¿por qué quieres matarnos? Cada cosa tiene su fin. Escucha, Jeff. Basta de charla. Apártame. Por suerte, Thompson vende las armas listas para disparar. Pero, pero, ¿qué es? ¿Tienes miedo, Carranza? Vamos, rezad lo que sepáis. ¿Qué vas a hacer? Basta. No tengo mucho tiempo que perder. El amigo de Carranza. Carranza. El amigo de Carranza. Carranza. El amigo de Carranza. ¿Qué les has hecho a estos rifles? Yo no sé nada, Jeff. Él es el que... Bastardo. ¿A qué viene esto? Habla. Los Winchester están todos sin percutor. Por eso fallan. Los saqué para no correr ningún riesgo con nada. ¿Dónde están ahora? Lejos de aquí. Me vas a llevar allí. Y lo harás enseguida, amigo. ¡Duck! Llévate el carro. Sí, Jeff. Tú, sube a Pescanti y vámonos. Y cuentos de aquí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ahí la tienes! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Garanta! ¡Seguís disparando! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Vámonos! 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 ¡No puedo más! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Por aquí! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Con la boca! ¡Vamos! No va a ser fácil recuperar esos dólares. Ya está. Para mí, la partida ha terminado. Quería Gómez, ya lo he cogido. ¿Quién es el tercer hombre? Sí, sí. Primero, suéltame. Yo te he desatado. Antes quiero que me digas el nombre del tercero. ¡Diango! ¿No querrás dejarme así? Primero, el nombre. Jeff. ¿Qué? ¿Quieres servirte de mí para recuperar esos malditos bifles? No, escúchame. Yo siempre te he dicho la verdad. El primero era Gómez. El segundo, Thompson. Y el otro, el... Jeff. Debes creerme. Él me lo ha contado todo. Merece una muerte especial. Suéltame, amigo. De acuerdo. Para ti, los dólares y los rifles. Y para mí, Jeff. Y ahora, vámonos. No lo olvides, amigo. Para mí, los rifles y los dólares. Y para ti, Jeff. No lo olvides, amigo. Eh, Jeff. Ya llegan. Y Vangins ya está ahí. Pero no va montado a caballo. Va metido en un carro. Una especie de... cafetera. Vaya. Sí que han necesitado tiempo. ¿Sí? ¿Todo listo para la recepción? Claro, Jeff. Vamos a recibirles. Les daremos la bienvenida. Es divertido. Salve, señor Ibañez. Bienvenido a este poblado. Gracias. Es muy amable. Bien, bien. Baje, por favor. ¿Quieren tomar algo? Primero el negocio. ¿Ha hecho un buen viaje? Bastante bueno. Mucho polvo, pero... Me lo figuro después de un viaje tan largo con el culo apoyado en esta... ¿Cómo lo has llamado antes? ¡Cafetera! Es un automóvil. Y créame, se va más cómodo en estos asientos que en una silla. Si usted lo dice... ¿Vamos a tomar algo juntos? Primero las armas. Como quiera. Están listas y a su disposición. Tú quédate aquí. Vosotros dos conmigo. Sígame. Quizá parezca poco sociable, pero es que tengo prisa. Comprendo. Démoslos prisa. Esos mexicanos han llegado ya. Bien. Supongo que traerá el dinero. Naturalmente. Con esos rifles puede ganar todas las revoluciones que quiera. Están ahí. Unos rifles maravillosos. Éxito. Vamos a ver. Vámonos. Vamos a ver. Hay más mía. Vamos a ver... Sin un minuto. Ahí están los rifles. ¿Mis rifles? ¿Pero qué hago yo con esos rifles sin percutor? Tal vez los han encontrado. Los había escondido en el cajón del foraje. Ya llegan. Allí están sus rifles. Todos los que había encargado están en esos cajones. 15 tiros de repetición. Unas verdaderas joyas. Compruebe su número. Con estos puede vencer a un ejército. Bien, ha sido hombre de palabra. Los negocios son los negocios. A usted le gustan los rifles, a mí me gustan los dólares. Están listos para disparar. ¿Y las municiones? Están en sus cajas. Ve a comprobarlo. ¿Y los dólares, señor Ibañez? Ah, claro. Aquí está. Gracias. ¿Tiene el dinero? Sí. ¿Se acerca el gran espectáculo? Pronto lo sabremos. 39 y 40. Es un placer tratar con usted, señor Ibañez. Puede contar conmigo para cualquier otro encargo. Ábrela y comprueba. ¿Esta? Sí. Las revoluciones son una calamidad. Cuesta vidas humanas y muchos dólares. Estamos dispuestos a morir por nuestra causa. Habla como un patriota. ¿Y usted? ¿Por qué moriría? ¿Yo? Todos tenemos nuestro ideal. Pero el mío es un secreto. Aparte de los dólares. ¿Duck? Sí, Jeff. ¡Vámonos! Dame otro. ¡Jeff! ¡No funcionan! ¡Vámonos! Jeff no debe escapar. ¡Vámonos! 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 ¿Cuántos billetes, señor? ¿Cuántos billetes, señor? ¿Pero qué hacen allá afuera? Los chicos se divierten. Pues que lo dejen ya. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se acabó la fiesta! ¡Sube! ¡Tú eres y mira dónde pones los pies, imbécil! Sí, jefe. Esos han vuelto. Esos dos. Explícate mejor quiénes son los que han vuelto. Carranza. Carranza y el otro. ¡Duck! ¿Dónde diablos vas? Quería ayudarte. ¡Calla! Vete a llamar a los hombres. Los quiero a todos aquí enseguida. ¡Tú no! Ven conmigo. ¡Vosotros! ¡Atajo de gandules! ¡Arriba! ¡No es el momento de dormir! ¡Fuera! ¡Coger las armas! ¡Baja de ahí! ¡Tenemos jaleo! ¡Vamos a hacerle una visita a Jeff! ¡Ve tú! ¡Yo voy a por las armas! ¡Cuando encuentres a Jeff, no olvides que los dólares son míos! ¡Allí está! Pase می unerack! ¡Oh, malditos, estos las tienen tomada conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que haga una buena explosión! ¡Uno, dos y tres! ¿Qué pasa? ¡Por allí! ¡Disparadle a ese cerdo, disparadle! ¡Investirme! ¡Investirme! ¡Gracias! 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 Siempre equivocas la dirección. No, 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 no. Bien, ya liquidaste a Jeff. Creías que yo también había muerto, ¿verdad? Es inútil que vuelvas a cargar tus pistolas. Dame todo el dinero, gringo. ¿Qué te pasa? Baja ese revólver, Carranza. Cumpliré el trato. He matado a Jeff y eso me basta. ¿Sabes que puedes quedarte con los dólares? Ya sé que tú mantienes lo pactado. Soy yo quien no lo cumplirá. Lo siento, amigo. Pero tengo que matarte. La broma ya dura demasiado. Déjalo. Eres listo. Y yo no puedo correr riesgos. Escucha. Voy a decirte la auténtica verdad. Tardo o temprano descubrirías que en ese recorte de periódico que llevas en el bolsillo hay un error de imprenta. ¿Qué quieres decir? De la prisión de Tulsa me escapé el día 10. No el 20. Entonces eras tú quien estaba con Gómez y Thompson. Sí, éramos cuatro. Jeff también participó. Uno estaba vigilando. Tu mujer se le defendió como una tigresa. Fue una verdadera pena. Era muy guapa. Tu mujer tenía un cuerpo magnífico, amigo. ¿Qué noche hubiéramos podido pasar si no nos hubiera obligado a matarla? Mira tus espaldas, Carranza. Todavía queda un hombre en el tejado con un Winchester. No se ha visto. No sé si va a dispararme a mí o primero a ti. No sé si va a dispararme a mí o primero a ti. Claro que hay que disparar certainty. Ah! 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 Eh! Espero que al menos Dios te perdone. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!